La cantante reveló fuertes dificultades y aunque le costó volver a caer embarazada, su pequeña hija es su milagro. Aunque ahora tiene la familia con la que soñó, antes de alcanzar la felicidad, Miriam Montemayor ha vivido varias experiencias muy dolorosas y confesó que perdió tres embarazos antes de que llegara su pequeña Sofía, la vida le dio duros golpes. Miriam Montemayor, primera ganadora de la academia, al preguntarle si continuaba casada con su esposo Fran, respondió lo siguiente. Sí, gracias a Dios, han pasado 15 años desde este feliz matrimonio y dos hijos. Fran Alejandro, que acaba de cumplir 10 el 20 de julio de este año, y Sofía, acaba de cumplir un año y ocho meses. Es muy parecida en lo tremenda a su madre. Agregó que quería tener más hijos. Después de dar a luz a su primer hijo, Fran experimentó tres embarazos, la primera vez que experimentó el llamado aborto espontáneo, cuando tenía un mes y medio de embarazo y afortunadamente no había escuchado su corazoncito. El segundo no se dio cuenta. Fue un embarazo ectópico, es decir, el bebé estaba en la trompa. Cuando tuvo la tercera pérdida, ya habían escuchado los latidos del corazoncito, por lo que les fue más difícil ya que tenían demasiadas ilusiones. Su latido era muy fuerte, pero sucedió que el corazón del bebé de repente dejó de latir. Sangró fuertemente durante el degrado y fue peligroso para ella. Su salud estaba muy mala y pensó que solo se convertiría en la madre de Fran, quien considera que es un grandioso hijo. Pero de repente le hicieron un estudio y entonces le ocurrió un milagro. Aclaró que a su pequeña hija Sofía no la tuvo por fecundación in vitro, pues fue de manera natural. Después de varias pérdidas y años de intentarlo, Dios le dio ese gran regalo. Montemayor comentó que ella quería saber cómo era ser mamá de un niño y de una niña. Agregó que la pequeña tiene los ojos azules como el color del cielo. Miriam manifiesta que quiere ampliar la familia porque le gustan las familias grandes. En su casa son ocho hermanos y agradece que ya tiene un par. Si Dios le da más hijos, estaría feliz, especialmente si son gemelos. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de estas declaraciones.